... Bien, señoras y señores, se ha confirmado la presencia del presidente del Frente Amplio para mañana 7 de marzo aquí en Artigas, en el marco de las charlas con respecto a la reforma presentada por el gobierno y también con respecto al tema de público conocimiento sobre la denuncia a presentar en Fiscalía con el tema Horas Extras. Se prevé a las 11 de la mañana se presentará la denuncia y va a estar presente aquí en Artigas Fernando Pereira. Comunicar a la ciudadanía, a las artigenses y a los artigenses, que en el marco de lo que son las charlas acerca de la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno, se está realizando una serie de giras. A nosotros nos tocó mañana 7 de marzo y vamos a contar con la presencia del compañero presidente de la Fuerza Política, Fernando Pereira, y la presencia del diputado Gabriel Otero. Digamos que ese es el punto central, el punto de la reforma jubilatoria y en el marco de las giras. Aprovechando la presencia de nuestro presidente, digo, bueno, vamos a tener una jornada bastante ajetreada, ¿verdad? Que comienza en la mañana con un recorrido por los medios de prensa, diferentes medios de prensa. Y como estaba pautado también la presentación de la denuncia ante Fiscalía por los hechos de notoriedad referidos a lo que son las sonadas horas extras y la concesión de un terreno municipal sin previa venia. Bueno, como se va a realizar esa presentación de la denuncia en Fiscalía. También aprovechamos, digamos, la presencia del compañero, digo, como para apoyar o apuntalar lo que es la presentación de la misma. Y bueno, vamos a estar allí en Fiscalía todos. ¿A qué hora se estaría realizando esta entrega? Sí, la regresamos. Vamos a hacer la presentación a las 14 de la mañana. Bueno, digo, para que quede claro ante la población, digo, la presentación en sí es un hecho, digamos, que lo hace el abogado, ¿verdad? Pero, digo, como hecho para que la ciudadanía tenga una conciencia de lo que es la unidad de la fuerza política, apoyando lo que es la actividad de los ediles, que la denuncia es realizada por los ediles de nuestra fuerza política, pero también la mesa política a través de una declaración formulada que les habrá llegado a ustedes como prensa, digo, se avaló todas las actuaciones llevadas adelante por los ediles, como por ejemplo la sesión extraordinaria convocada a la Junta, que fue iniciativa de los ediles, todo eso fue avalado por la mesa política, digo, se hace en unidad, se hace en consenso, conversando entre toda la fuerza política y en este caso no podía ser diferente, va a ser una actividad que van a llevar adelante los ediles, pero siempre apuntalados por toda la fuerza política, ¿verdad? El presidente Fernando Pereira, ¿cuál es su opinión justamente sobre este tema, las horas extras? Bueno, digamos que también es una opinión que es generalizada, que ante cualquier hecho de corrupción o con apariencia delictiva hay que denunciar, hay que poner en conocimiento de las autoridades competentes para que se investigue, para que si hay responsabilidad estas sean llevadas adelante y sobre todo investigadas, ¿verdad? Porque no puede ser que un hecho tan grave, un hecho que tomó tanta alarma pública, quede, digamos, se diluya en el tiempo y bueno, si bien no se presentó antes esta denuncia, fue por cuestiones, digamos, de diferentes agendas de los diferentes ediles o dirigentes que no se pudo realizar antes, pero la voluntad siempre estuvo, la voluntad de llevar adelante esta denuncia porque entendimos que eran hechos graves, ¿verdad? Seguimos. La presidenta del Frente Amplio esta mañana sostuvo que están en contra a la reforma presentada por el Gobierno Nacional, donde manifiesta que no se puede dejar convencer que trabajar más y ganar menos es favorable. Exacto, hay una serie de actividades previstas después de esta actividad de prensa y de la mañana, en la tarde una serie de reuniones, pero el hecho central, el hecho fundamental que nos convocó y la presencia del compañero Fernando Pereira y el diputado Gabriel Otero, como les comentaba, era la charla sobre la reforma jubilatoria, que es un hecho fundamental también que nos tiene totalmente preocupados y ocupados, ¿verdad? Sobre todo por poner en conocimiento en qué va a afectar la vida de cada uno de los uruguayos y las uruguayas, hecho fundamental que no puede ser que no nos pueden convencer de que trabajar más años y ganar menos sea una buena opción, grandes modificaciones en lo que tiene que ver con pensiones, a la viudez, digo, situaciones que atraviesan toda la sociedad, porque la seguridad social es, digamos, tiene que ver con todos, con todos y todas, es demasiado importante y entendemos que estas charlas son fundamentales para que la gente sepa de qué se trata y bueno, los invitamos a todos, 19 y 30, en el local del Frente Amplio, esta charla que es abierta para los que quieran concurrir, hacer algún tipo de preguntas, va a haber una ronda de preguntas también. Esa sería la actividad central por la cual la presencia del compañero presidente. Pero claro, hay hechos que son fundamentales en la vida de la sociedad artiguense y él no podía quedar ajeno, ¿verdad? Entonces también aprovechamos su presencia para que nos acompañe en esas situaciones. En las últimas horas salió un comunicado de la bancada de Diles de aquí de Artigas, así como la bancada también del Congreso Nacional de Diles, sobre el tema de las medidas para los productores afectados por la sequía. Sí, es verdad, eso también preocupa muchísimo porque tiene que ver con el trabajo de pequeños y medianos productores. Bueno, los productores, digamos, que tienen mayor capacidad económica, digo, tienen otros medios para llevar adelante esta problemática. Entonces, nuestra fuerza política a través de sus técnicos, a través de la unidad temática de producción y de agropecuaria, ha venido sacando diferentes medidas que también tienden a ser un paliativo, ¿verdad?, a lo que es esta situación que últimamente ha venido mejorando un poco en la cantidad de caudal de lluvia que ha caído, aunque no es suficiente y que también en el tiempo va a tener muchas consecuencias. Y la fuerza política tampoco estuvo o está ajena a esta problemática y por eso, bueno, hacemos nuestro aporte, ¿verdad?, a lo que es esta situación también. Seguimos, nos vamos al ámbito social ahora. Rotary Sembrador continúa sus actividades en este comienzo del 2023. Es importante para la sociedad y, por supuesto, que destacar también la importancia del apoyo de todos los rotarios y la sociedad en general. Sí, sí, se está retomando las actividades. Estamos arrancando el segundo semestre del año rotario, ¿no? Estamos dándole continuidad a la obra que tenemos allí por la Casa de Hada, la Asociación de Hada de Artigas. Estuvimos trabajando en el semestre pasado, quedaron cosas por hacer. Calculamos que tenemos más o menos un mes y medio o dos por allí para poder concluir la obra y que la gente se instale y ya pueda tener sus actividades allí, que es un lugar más amplio y más cómodo, ¿no? Que ya puedan empezar a usufructuar allí y tener un lugar más amplio, más cómodo. ¿En qué consiste la obra? Y allí estuvimos reparando las habitaciones en las cuales ellos van a tener actividades. Estuvimos reparando los baños, ampliando un poquito para que hubiera más comodidad, más accesibilidad, ¿no? Ya que ellos tienen capacidad diferente. Y bueno, y emprolijando en general la casa para que puedan trabajar cómodamente, tener espacios amplios para poder desplazarse en sus actividades. Y bueno, está. Y una obra de alto impacto, de largo plazo, que con la ayuda, como siempre digo, de todo el club y de la población artiguense, lo vamos a lograr, vamos a concluir. Eso es a través de los diferentes eventos y beneficios que ustedes realizan para recaudar y invertir, en este caso, en la asociación. Exactamente, exactamente. Todas las actividades que nosotros hacemos, todo va volcado en obras sociales. Por eso, siempre somos unos agradecidos con la población artiguense, que siempre está colaborando, siempre está ahí al pie del cañón. Y en este caso, muchas actividades, la recaudación en su totalidad, se ha volcado para allí. ¿Están programando ya, justamente, alguna actividad solidaria para recaudar fondos? Por ahora, estamos tratando de finalizar algunas cositas que quedaron del semestre anterior, como les decía, y esto, más que nada, que queremos concluir. Y en las reuniones se han hablado algunas actividades, también con tema de recaudación, para también tener un respaldo para todo lo que son actividades que se van a venir ahora, en este semestre, segundo semestre del año rotario, y en el primero del segundo semestre del año, que es el primero del año rotario. ¿Alguna jornada en especial en este segundo semestre que están programando? No, en el primer semestre son actividades puntuales que siempre se hacen para recaudar. Y después, en el segundo semestre, que siempre tenemos lo fuerte, que tenemos la paella solidaria, que es en conjunto con el otro Rotary, y, bueno, la carretilla navideña que tenemos nosotros, que es la actividad más grande y más fuerte que apuntamos de lleno a fin de año. Y de esas dos actividades, se recauda un monto importante para volcar en obras sociales, que también tenemos a la vez en el segundo semestre del año, que es el primer semestre del rotario, la pisa solidaria, que ya viene funcionando con mucho éxito. La población artiguense da respuesta, siempre está. Tuvimos el parate en la pandemia porque no se podía hacer, pero esas tres actividades son actividades que las hacemos, que vamos a seguir haciendo. Bueno, la paella y la carretilla ya llevan años. Y después, todas actividades más chicas que van surgiendo para recaudación, para volcar todo a obras sociales. A continuación, seguimos con otras noticias. Los jóvenes del Partido Nacional en una instancia que marcó récord. Se realizó el Congreso de Jóvenes del Partido Nacional. Gran convocatoria en el Congreso de Jóvenes del Partido. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. ¡Gracias!